Vamos a hacer una actividad por el día de Halloween como agrupación y va a ser un día muy entretenido, van a haber disfraces, concursos, los mejores disfraces van a tener premios. La actividad va a ser entre las 11 y las 5 y media de la tarde, va a haber música todo el día y el concurso va a ser entre las 4 de la tarde y las 5 y media de la tarde. Una actividad que se desarrollará este lunes 31 de octubre en la plaza de Yoyeo desde las 11 de la mañana y hasta las 18.30 horas, donde estarán 12 de los miembros de Arte Fusión, más la participación de otros 16 emprendedores desde los Zárate que se sumarán para mostrar lo mejor de sus productos. Viene la agrupación Emprende de los Zárate que son 16 expositores y traen muchas cosas, artesanía, verdura, cactus, joya, de todo un poquito. Y más nosotras que somos de acá de Arte Fusión somos 12 y en total vamos a ser 28 emprendedores. Fue Verónica quien hizo la invitación a participar de esta actividad que contará con sorpresas y regalos para los mejores disfraces en la categoría niños y adultos. En una jornada que tendrá cerca de 30 emprendedores presentando sus mejores trabajos. Los queremos invitar para que participen con nosotros, nos visiten, lleven a los niños con disfraces, los adultos también se pueden disfrazar y van a concursar y van a ganar premios. Los tres mejores disfraces van a tener premios.